Hoy comenzamos a contar la vida de San Martín en imágenes y qué mejor con uno de los ídolos que ha tenido el club atlético San Martín de Carlos Casares. ¿Qué tal, Mago? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Tenés que contarnos un poquito cómo fueron aquellos inicios en San Martín, cómo llegas al grupo. Y por intermedio, a mí, por intermedio de Gelo Jiménez, fue el que me fichó para jugar en San Martín en la cuarta, en la cuarta fue que empecé. ¿En ese momento había cuarta, tercera y primera? No, cuarta y estaba cuarta, reserva y primera. Reserva y primera. Sí. Y en la cuarta fui a los reservas y fui a pasar enseguida a la primera. ¿Eso en qué año fue más o menos? ¿Década del 50? Sí, por allá. Fue dos años después, pero sí, 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 o antes, puedo decirlo. No, en el 50, 52, por ahí. ¿52? O sea que para llegar al primer campeonato que hizo San Martín se fueron preparando mucho. Claro, porque la cuarta estaba de 12 años, 13 en cuarta, eran chicos, no, chicos, y estaba dos años, o tres años, hasta los 15 años puede estarlo de eso, hasta los 14 años. Y ya fue como, ¿cómo se fue gestando eso? ¿Quién era el técnico en ese momento de primera? En técnico de primera estaba... Pérez. Sí, era masajista y también nos dirigía en un momento, en un momento nos dirigía allá. ¿Cómo se hace el masajista? En el 62 ya se empieza a gestar ese equipo. Ah, pero en el 62 ya empezó el 60, bueno, se empezaron allá, lo empezamos justo tarde a uno o dos, y cuando hicimos el cordón teníamos un equipazo. En el 62 por un equipazo, perdimos, los primeros partidos los perdimos, me acuerdo, uno o dos, dos partidos me pareció, no me acuerdo muy bien cuantos partidos, pero los primeros vamos a ponerle, no sé si, dos partidos, nos perdimos y después empezamos a ganar, fuimos a French, yo justo laburaba no pude ir a French, en French fue la suerte, fue todo el equipo, menos yo, y de ahí empezamos a ganar, no nos ganó más nadie, jugamos contra equipos muy poderosos, Huracán tenia un equipazo, esportivo, atletico, era un equiposante, algunos jugadores de esa época, recuerdo. Estaba el Nero Toledo, que se yo, como es... En Huracán, en Sacarelo. Si, en Sacarelo estaba, Sacarelo si, yo jugué contra Sacarelo, yo empecé a jugar cuando, contra Esportivo Casal, el primer partido que entré, en un preparación, que temblaba muy bien, hermano, no sabe que, si alguien estaba Sacarelo, Gonzalo, tiene eso, estar ahí adentro, este año era 14, 15 años. Era figura en ese momento. Era una figura espectacular, era algo que, no encontras jugadores ahora como eso. ¿Y cómo fue ese campeonato? ¿Fue duro o después de la avenida de French en el 62? Después de la avenida de French, ahí fue cuando se armó un gran peligro. Si, en Senana ya empezamos... Ahí fue un equipazo, viste, que yo con el Papacito, con Papacito jugaba en el medio. Nos ayudaba Ferreira. El Galopito. El Gallego-Veleiro, ¿sí? Lo hicimos. Y... El Gallego-Veleiro lo teníamos de punta. Las puntas de lanza, el Gallego-Veleiro estaba... Estaba este... Pecho-Mollo y Chiquín de Alguerre. Goleadores. Los tres. Peligrosísimo y goleadores. Los tres. Nosotros armábamos con el... El juego en el medio. Y... Iban cambiando, rotando. Por ahí Gallego lo tenia en la derecha, como en la izquierda. Y Pecho, viste, por ahí se cruzaban. Viste, era una cosa... Con Chiquín, Chiquín, por ahí estaban por la izquierda, por atrás por la derecha también. Eras goleador, goleador, Chiquín, eh. Y el Riquelme de ese equipo, ¿quién era? Vos. El Mago. No, eran todos los tipos. Papacito era una pista impresionante. Papacito. Teníamos al Loco Piñarelli como Arcleo. Marqueroso. El Negro Zurela. Yo nunca había visto como el Negro Zurela. Preguntaba a la gente que lo vio jugar. Popocki. Popocki, otro club. Popocki. No, tenemos un equipazo. Habíamos hecho un equipazo. Un equipazo. Un equipazo. Un equipazo. El Néstor Norríguez Crow. El Néstor era... Era Bravo. Pero... No, era un equipazo. El club en ese momento estaba donde está hoy. Sí. Siempre estuvo ahí. Sí. En el 62, 63, 64. Y los bailes que se hacían ahí... Ya no estaban. No estaban. No estaban. Estaban en el servicio. Después de que salimos campeones. Ahí empezaron a hacer baile y eso. Pero... Pasó los años y pico en el servicio. Marina. Era tres años y pico. Margo. Y dirigente. ¿Algún dirigente que te haya marcado? Con... Con... Por lo general siempre eran personas muy trabajadoras. Muy gente buena. Pero... Pero... ¿Con quién te llevabas bien? Con todos. Monaco. Loretti. Casaniti. Borrasca. Estaban todos buenos. Son buena gente. Los bellantes. No. Con ninguno. No. Era diferente de ninguno. Estaban vives también. Qué sé yo. Por ahí... Son buenos. ¿Viste? Para probar de todo. Hacíamos fiestas ahí. Unas fiestas impresionantes. No sé si tendrás la foto. Viste las cosas que se hacían. La... 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 La página que... Todo era... Son una familia. Una familia. La página que ha armado... Nuestro amigo José Luis... No lo conozco. Este... Ha pasado... Ha pasado... Este... Se están poniendo muchas fotos... Del... Del campeonato. Del campeonato 62. ¿Qué nos podés decir? De esa foto. De la víbora. Esas las sacaron. Porque cuando ganamos el campeonato... Llegaron la víbora. Y mira... Cuando ganamos el campeonato... Fue algo que... Eh... No se puede contar. Hay que vivir. De... Fue algo terrible. Éramos todos chicos. Unos pibes. Eramos 19 años. 20. No llegamos a 20. Porque yo después... El año pasado... Cumplí los 20. No fui a la cerveza. Todos los muchachos... 17... 18 años. Todos jovencitos. Pero viste... Teníamos... Un amor... Propio... No se... No se... Y la hinchada... Que lo acompañaba. No. Era... Una hinchada... Teníamos una hinchada... Fabulosa. Muy... Muy... Una hinchada... Madre... Madre... ¿Por qué... El... 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 El sobrenombre de la víbora? Si... Porque la cancha había víbora... Yo nunca vi ninguna eh... Yo nunca vi víbora ahí... Pero... Decían que habían visto víbora... Viste... Es un codo nocturno... Yo nunca vi una víbora... Le tenemos que contar a la gente que la cancha de San Martín estaba ahí donde está la Movediza hoy, la despensa y la Movediza le llamaban, porque hoy iba un domingo que fue a San Martín y estaba en un lugar, después avanzaba, no sé, hacía un poco más de calor, la llevaban más abajo las plantas, después la traían para acá, por eso le pusieron la Movediza, porque cada vez que iba un domingo estaba en distintos lugares, Vos sabés que en eso hay una pequeña anécdota que no nos contaron, estaba Gali, el chengo Gali, pero dice que el promotor del puesta a la Movediza me parece que fue, tal vez haya jugado con el Churri de Loro, el Churri, ¿cómo le va a jugar con el Churri? Sí, con el Churri con Oreja, con el Trin Basquet, con Oreja Pallero, con Danilo Pallero, muchos jugadores de esos, el Churri de Loro, bueno, dejala ahí, el Churri. Mago, y el campeonato del 68, porque del 62 al 68 pasan 6 años, ¿cómo? Bueno, yo en el 68, yo tuve una lesión de Jarro y de Ingle también, de Jarro y Ingle, y ya... ¿Eso que fue en pleno campeonato o cuando...? Cuando, cuando, se da el tercer año, ya fue temprano, pero no me recuperé, entonces, ya casi, ese año ya no fui. Que entra, entra, por vos entra Nico Díaz, y... Sí, en Nico Díaz, sí, un jugadorazo también, chiquito, chiquito. Sí, muy buen jugador. Sí, muy buen jugador. Sí, muy buen jugador. No, San Martín siempre fue buen jugador. No, San Martín siempre fue buen jugador. No, San Martín siempre fue buen jugador. Muy buen jugador. Qué lástima que se tenés, qué lástima. Aparte de la hinchada que tenía, la gente que había. Y tuvieron en un campeonato, en un momento tuvieron algo muy, muy... Que llamó mucho la atención cuando entrabas a la cancha. Contanos qué era. Hasta entramos con claveles. Entramos a la cancha con claveles. Y pasaban... Ah, la emoción de entrar a la cancha, te pasaban... Cuando entrábamos a la cancha, te pasaban las canciones esas del deporte, las marcas del deporte, entrar en las canchas. Pero entraba inflado, ¿sabes lo que era la nota del deporte? ¿Vos escuchaste? Sí. ¿Vos viste lo que es? Y entrar con esas canciones fue un claveles. Estaba un claveles. ¿Y de quién era la herida? ¿De quién fue la herida? No, la verdad que no sé de quién fue la herida. Algunos de los muchachos, pero... No sé si habéis sido a Grady, Julio, alguno de ellos. Mones o no sé. ¿Alguna anécdota para que nos contés de aquella época? De lo... De algún gol, de... De... Un gol. Un gol que hizo Gallego, poned él. Contra Huracán, atajabas en Clevel, Huracán. Me dice el Gallego... Ricardo, yo creo que es un gol. De entrada. De repente íbamos entrando a la cancha. Y bueno, digo, espera. Vamos a estudiar un poquito. Espera. Bueno, digo, Gallego, voy a entrar por la izquierda. Voy chiquín. Chiquín, metete como nueve y vos dame la misma. Lo teníamos a... En la punta, ¿viste? Lo teníamos a pecho. Yo a Gallego ni lo miraba. Le digo, yo voy a entrar por la izquierda. Digo, vos... Agarrás a la vieja por la izquierda. Vos chiquín, dame la misma. Yo le miraba a pecho y le hacía así, con la maldita ardilla. Pecho era ligerísimo. Cuando yo le decía así, ¿viste? Le decía así, que dan cosas. Pecho salió, pero a doscientos. Y yo a él le amagué y se la tiré adentro al Gallego de Leida. Se movió toda la defensa porque el pecho pudiese mover todo. Los otros fueron a buscar a pecho. Y me cayó con los ojos. Se la tiré a él. Recién a mí empezó el partido. Recién a mí empezó el partido. El Gallego estaba. Lo hizo. Lo hizo. Lo lanzaba. El Gallego. Era antipase. No antipase casi. ¿Y la de las papas? Ah, la bolsa de papas. Viste, va Miguel. El Vapero. Estaba en la esquina. Venía papas. Por bolsa siempre. Va un domingo a la mañana. Un talo casi todos los jugadores. Dice, bueno, para que haga el primer gol. El primer gol de San Martín. Los otros no. De San Martín. Tiene una bolsa de papas. Hinchas de San Martín. Si. Dice, ¿viste? Una bolsa de papas para el que haga el primer gol de San Martín. Si. Que no va a ganar. Y así es el Chiqui. Se llama el goleador. Y, bueno, empezó el partido. Ambos son el primer gol. Una bolsa de papas. ¿Viste? Me cagaron. Me cagaron. Bueno. Hacía goles, pero no era como ellos. Como chiquinos. Chiquinos. Un goleador neto. Como que hacía goles. Y al pecho también era el goleador. Lo hago yo. Llevo la bolsa de papas. Al tiempo aparece de vuelta. No me viste. Al tiempo aparece de vuelta. Hay otra bolsa de papas para cagar el primer gol. De San Martín. No me acuerdo contra quién jugábamos. Esa sí no me acuerdo. Bueno. Macanudo. Otra vez la goleador. Otra vez la goleador. Ellos hacían el mismo juego. Yo hago el primer gol de vuelta. Es que es el mataje así. Entre gallego, pecho y Chiquín. Otra vez la goleador. Vos sabés de qué era porque era goleador. Claro. El 90% de los goleadores en ellos. Pecho también. Pecho también. O sea, el goleador. Y luego le hago yo después el... Ricardo. Y que... Una salida que tuvimos. Bueno nosotros teníamos... Cuando escuché eso nos sabíamos ir. Con Pucho, con él. Estaba el Flaco Javier. Estaba Gallego Lera. Chiquito Rodríguez. Íbamos al cine. O si no íbamos a cenar a... El restaurant de Pelejo. Que se llamaba el... El Montonero. El Montonero. La íbamos ahí siempre. Estaba por ahí atrás. En San Martín. Y si no íbamos al cine. A la salida. O cuando íbamos de comer allá. Íbamos al Terán. ¿Viste? Pero la salida del cine era mejor. Íbamos al Bar Terán que estaba en la esquina. Éramos grandes. Grande. Grande es grande. Entre 18 y 19 años. Cualquiera de nosotros. Algunos teníamos como un poquito más. ¿Sabés qué íbamos a tomar al Terán? A ver si te lo contás. No te lo precarías. Y ahora, ahora en este momento. ¿A qué edad? 18, 19 años. Íbamos a tomar un submarino. A qué edad un submarino. Es chocolate. Han cambiado la época. Dieron una vuelta terrible. No. No. Vos sabés. De ahí el club sabíamos eso. Íbamos así. Después íbamos a tomar chocolate. Ricardo. ¿Cuál fue el defensor, el mediocampista que más te costó o que tuviste duelo con ellos durante tu carrera? Sí. Hay uno que yo no me acuerdo. ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban? ¿Venían Smith? ¿El Montezuma? ¿Capro? ¿Ponernos Caboté? ¿Capro? ¿Sabado Bobby? ¿Eso eran de...? Eran bravos. Bravo. Buenas marcas. Sí. Los Capro eran jugadores espectaculares. Los Capro. Muy fuertes. Fuertes. No, pero eran inteligentes para cuando no eran ninguno. Obvio. Muy buenos jugadores. Contra mí también. Maricarlo. 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 El 2. Un flaco alto era. El 2. El más corteta jugaba el arco. No me acuerdo cómo se llamaba el 2. Y Maricarlo. Maricarlo también. Muy amigo. Nos hemos hecho muy amigos. ¿Hasta qué edad jugaste Ricardo? Yo hasta los 50 años. Pero en Primera. Sí. No, Primera habré estado hasta los... No, Primera habré estado hasta los... ¿Hasta los... ¿Hasta los 50 años? Pero en Primera? ¿30 largos? Sí, 35. Después me metía en los... Había muchos nocturnos. Fútbol nocturno y eso... Me metía mucho en el club deportivo, que hacían canchas chiquitas. Me acuerdo. Ahí jugué acá en la Club de Feña. Después los nocturnos que hacían en las canchas San Martín, en el Atlético. Ahí seguí jugando. Pero ya no jugaba mal en Primera. No, no, no jugaba mal en... Me había retirado. Pero jugaba mal en... Me había retirado. Yo sabía que jugaba ahí, te siento, cancha, por ahí. Pero ya no jugaba mal. Y ya para ir terminando Ricardo. ¿Qué te dejó... Eh... Tu paso por San Martín? Tienes amigos. Tienes amigos. Muchos amigos. Tienes amigos. Amigos de San Martín y de otros clubes cuando viste en el... Sonia, ¿sos amigo de todos los futbolistas de antes? Sos amigo de todos. Sonia, más... Yo por lo menos... Quedé un montón de amigos. Tú puedo hablar con un... Que ha jugado en Esportivo. Otro que ha jugado en Boca. Otro que jugó en Esmir. Otro que jugó... Yo me encontraba con jugadores de antes... Se han llegado a llorar. Se han llegado a llorar. Se han llegado a llorar porque... A lo mejor hacía muchos años que no... Que no se veíamos. Que no nos veíamos. Y se viste de... Con Bertel... Había un win izquierdo... Que jugaba en Esmir. Y me digo... Carranza. El indio. El indio Carranza. Ya había terminado el fútbol. Un día pasó por donde yo trabajaba... Caminando. Viste? El indio. Ya la... Él no jugaba más tampoco. Yo tampoco. Y le pego el Cristo indio. Digo... Y se da vuelta y... Oh... Se la regula a llorar. Viste? La emoción de vernos. De vernos. Porque incluso con el indio... Jugamos... Los nocturnos de lo que había en la cancha San Matín. Los nocturnos de... Jugamos... Venía... El Vasco Horteta. Me acuerdo. Venía... Alonso. Alonso. Que era el número 8. No había jugadores mal en esa época. No. Todos parecen. Y que sentís cuando todavía te siguen... Pasaron tantos años y te siguen diciendo más vos. No lo crees. Es una historia más reconozca. No lo crees. No lo crees. Que me reconozcan después de tantos años. Puedo fijar que el campeonato ese fue en el 62. Sacar la cuenta cuánto iba pasando ya. Si. Pero seguiste jugando mucho tiempo. Si. Ahí fue donde me empezaron a decir más con el campeonato ese. No se que hacía pero me decían. En el 62. No se porque porque yo no... Yo jugaba como el bote. Que se yo. Pero distinto también. Por el puesto. Y bueno. El puesto era... A media agua. Antes se llamaba de agua. A media jugada. En el medio con el Faría. Y ya cambiamos con Faría. Con... Ricardo. Si. Pero si es. Perdonanos la molestia. Y te agradecemos de corazón. Que no a nadie nos ha podido hablar. Que no a nadie nos ha podido hablar. Que no a nadie nos ha podido hablar. Te acordás hermano. Qué tiempos aquellos. Eran otros hombres. Más hombres los nuestros. No se conocían. Coca ni morfina. Los muchachos de antes. No usaban comida. Te acordás hermano. Qué tiempos aquellos. Veinticinco abriles. Que no volverá. Veinticinco abriles. Volverá a tenerlos. Si cuando me acuerdo. Me pongo a llorar. ¿Dónde están los muchachos de entonces? Barra vieja de ayer. ¿Dónde están? Yo y vos solos. Quedamos hermanos. Hoy yo y vos solos. Para recordar. Te acordás. Las mujeres aquellas. Minas fieles de gran corazón. En los bailes. En los bailes de Laura. Peleaban. Cada cual. Defendiendo su amor. Te acordás. Te acordás hermano. La rubia Mireya. Que quitenlo de Anchen. Ay guapo. Rivera. Pensar que casi me amasijo. Una noche por ella. Y hoy. Hoy es una pobre. Mendiga. Rapienta. Te acordás hermano. Qué linda que era. Se formaba. Reina. Rueda pa' verla bailar. Cuando por la calle. Ay la veo tan vieja. Doy vuelta a la cara. Y me pongo a llorar.